No te pierdas ninguna oferta. Escuchanos de lunes a viernes y actualizate en Tienda de Noticias con todo lo que tenés que saber. Noticias, informes, buena música y compañía. Todos los días, Tienda de Noticias. Todo lo que tenés que saber, está acá. Emisión diaria sin obligación de escucha válida desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche o hasta agotar stock. Programación válida solo en Tienda de Noticias. Todos los productos son de origen argentino. Para bases y condiciones ingresa a www.tiendadenoticias.com Y continuando con Tienda de Noticias, en este momento vamos a hablar de algo que tiene que ver con una conmemoración. Estamos viviendo un tiempo muy, pero muy especial junto a muchas personas que han tenido que estar en un lugar en el cual el resto de los argentinos no ha estado, pero digamos físicamente. Y aquellos que han estado en la Guerra de Malvinas no la han pasado bien. Sin embargo, muchos de ellos hoy siguen luchando, siguen trabajando, siguen haciendo valer sus derechos. Y una de esas personas es Carlos Felizola, que está en este momento en comunicación con nosotros con Tienda de Noticias y a todas las radios del interior. Y queremos saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Bien, Carlos, veterano de guerra. Seguramente tenés muchas cosas para decir en este nuevo año que se cumple. De tantos otros años que se han vivido quizás mal, por la injusticia, el olvido de muchos de los soldados. Seguramente hay algo para contar acerca de esto, que nos quieras compartir. Sí, mirá, se van a cumplir 34 años del acontecimiento de la Guerra de Malvinas. En aquel entonces yo tenía 18 años, y me tocó cumplir con lo que se denominaba el servicio militar obligatorio, que seguramente para muchos de los que están escuchando no tienen ni idea de lo que es. Pero bueno, en aquel entonces había que cumplir con este régimen impuesto por el Estado, y bueno, yo fui como soldado raso a cumplir con eso, sin pensar nunca que me iba a tocar ir a la guerra. Claro, claro. Recuerdo una anécdota porque es muy particular. Para hacer el servicio militar obligatorio, te sorteaban de acuerdo al número de tu documento. Así es. Bueno, a mí me tocaba, en el sorteo me tocó el número 320. Ajá, creo que era hasta 400, ¿no? ¿Cómo? Era hasta 400 o algo así. Depende, cada año había una porción, de acuerdo a la cantidad de aspirantes a hacer el servicio, variaba, ¿viste? Pero era un número relativamente bajo. Entonces yo cuando me presento para hacer el servicio militar, digo, me tocó el 320, me dice, no, 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 usted póngase acá en esta fila que a usted no le toca, se va. Y yo recuerdo a través del alambrado del cuartel saludando a mi mamá, diciéndole, me voy, me voy, haciéndole señas con mis manos, como que me había salvado, ¿no? Pero a la hora vuelve el mismo oficial y me dice, no, 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 un error, dice, 320 la hace, 319 se salva. Ah, entonces a partir de ahí, imagínate mi cara, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a partir de ahí, bueno, vino no solo el servicio militar, sino que, digamos que por un número, técnicamente por un número, yo estuve en la guerra. Claro. Pero bueno, yo siempre digo, y me gusta, evidentemente en estos 34 años uno ha tenido vivencias de todo tipo, ¿no? Y paradójicamente yo cumplo años el 2 de abril, entonces con lo cual, para mí fue complicado. Yo te puedo decir que los primeros 20 años después de volver de la guerra, yo estaba, no sabía si festejar mi cumpleaños, porque tenía una mezcla de emociones, ¿viste? Entonces, por 20 años fue difícil, pero con la ayuda de la familia, Dios sobre todo, uno va superando ciertas cosas. Así es. Pero yo creo que el saldo de todos estos años, o propiamente dicho de las vivencias tan traumáticas de la vida, finalmente con la ayuda de Dios te hacen mejor persona. Así es. Porque uno aprende de las dificultades, no de los buenos momentos. Uno crece, ¿no es cierto?, con la adversidad. Y eso es lo que yo tengo como saldo, digamos. Y anécdota un montón. Claro. Sinceramente, soy un tipo que creo que sobrevaloro las cosas por el hecho de las faltas que he tenido en ese proceso, o bueno, las diversas circunstancias vividas, que le doy importancia a las cosas que realmente se merecen importancia, ¿entendés? Sí. Entonces, nada, me gusta decir eso que, en definitiva, todo este proceso me ayuda a crecer y a ser mejor persona. Que cuando tengo charlas en las escuelas con los chicos, es lo que les digo, ¿no? Que ellos no van a vivir una guerra, pero sí van a tener sus guerras personales. Y bueno, que hay que capitalizar la adversidad, ¿no? Con la ayuda de Dios, obviamente, para, en definitiva, convertirse en un mejor ser humano. Así es. Vamos a recordarle a la gente, a nuestros oyentes, que estamos hablando con Carlos Felizolas, un gran, un gran... También, digamos, en este tiempo, un gran tipo de los medios, que hemos visto videos, trabajos tuyos. Yo tengo una gran admiración, lo sabés, hace muchos años, sobre el trabajo que has hecho en cuanto a medios audiovisuales. Pero un día, cuando te pusiste a contar acerca de tu participación en la guerra, nos quedamos, recuerdo yo, con los que estábamos en el lugar, con la boca abierta, ¿no? Porque normalmente uno encuentra a estas personas que, lamentablemente, tuvieron que estar en aquel lugar con problemas graves, ¿no? Como puede llegar a ser muchos estar en la droga, otros en el alcoholismo, distintos vicios por no aguantar, ¿no? El recuerdo de lo que sucedió, por las injusticias que han tenido que vivir a posterior. Y de pronto, como vos decís, tener la fuerza, ver esta adversidad como una oportunidad de crecimiento, nos llenó de valor, ¿no? Y seguramente el hecho de que hoy estés al aire es para poder dar un mensaje positivo ante tanta cosa negativa que la gente piensa acerca de los que estuvieron allí cumpliendo su rol, ¿no? En la guerra. No, totalmente, totalmente. La guerra es algo durísimo, es algo que... Yo imagínate, con 18 años estar en ese contexto donde realmente no entendía nada. Yo de la guerra sabía lo que veía por la televisión en las películas. Y encontrarme dentro de una película en vivo y en directo, digamos, una película real, por decirlo de alguna manera, fue fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, sí. Yo recuerdo que en ese momento, cada día que pasaba, yo decía, es un día más que puedo sobrevivir. ¿Cuántos días estuviste, Carlos? ¿Cómo? ¿Cuántos días fueron los que estuviste? 70 días. ¿70 o 60? 70. 70 días, Carlos. Tremendo, tremendo. En ese periodo, para que tengas una idea y que la gente que nos escucha también, yo bajé 18 kilos, estaba totalmente desnutrido, porque los víveres no llegaban hasta donde estábamos nosotros. ¿Qué comías normalmente? Un guiso, un guiso y una vez al día. Una vez al día, este... ¿Y había que caminar? ¿Había que hacer...? Bueno, venía una cocina de campaña, se llama, que es un pequeño trailer con una olla gigante donde ahí se hacían los guisos que nos daban, ¿no? Sí. Como te decía, bajé 20 kilos, se puede decir que es la mejor dieta de mi vida esa. En tan poco tiempo. Y el clima era hostil también, un promedio de temperatura 20 grados bajo cero. Estamos hablando de las Islas Malvinas, así que... Exacto, a la Isla Malvinas, la más propiamente de hecho, a la Isla Soledad. Sí. A 20 kilómetros de Puerto Argentino, que fue el lugar destinado para mí. Bueno, muchas vicisitudes, muchas... Yo he visto la mano de Dios, sinceramente, guardándome. Carlos, vos lo viviste en ese momento, y te lo digo con total sinceridad. Los chicos piensan que la guerra es como algo para ir a probar sus conocimientos, su fuerza, su valentía y demás. Cuando estabas viajando, cuando viste que ya no había oportunidades de volver, que no tenías la decisión de hacerlo, ¿lo tomaste como una aventura? ¿Lo tomaste angustiado? ¿Creíste en distintas cosas, que no volvías? ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Bueno, mirá, cuando nosotros... Primero, yo hacía dos semanas que había terminado con el servicio militar obligatorio, y a las dos semanas me vuelven a convocar por toda esta movida que había sucedido. Se habían recuperado las Malvinas. Entonces me tengo que presentar en el cuartel nuevamente, pero nunca imaginamos que de ahí nos iban a mandar a Malvinas directamente, ¿no? Mis padres tampoco sabían nada. Lo cierto es que sí, me equiparon, pero tremendamente, en fin, nos prepararon con un montón de equipamiento, y de ahí nos mandaron directamente a Malvinas. ¡Guau! Y, bueno, un movimiento tremendo. Hubo un periodo donde solamente arribaban soldados, soldados, pertrechos militares, municiones, todo llegaba a Malvinas, una participación de alrededor de 14.700 hombres, y el primero de mayo comienzan, literalmente, las acciones bélicas. Inglaterra empieza a bombardear lo que es la zona del aeropuerto en Malvinas, y ahí tomamos conciencia, porque como bien decís, Iván, pensamos que era una aventura. ¿Qué van a venir los ingleses desde 15.000 kilómetros a las islas? No, como es imposible. Vamos, nos divertimos, claro. Un pensamiento de un chico de 18 años. Me imagino, sí. Pero cuando empezamos a escuchar la música de las bombas y demás, ya nos dimos cuenta realmente que la cosa iba en serio. Muchísimo miedo, muchísimo miedo. No te puedo explicar lo que significa sentir que cerca tuyo están bombardeando y se sienten esos estruendos tremendos. Pero bueno, es normal, ¿no? El miedo es normal. Y tuvimos la bendición de sobreponernos al miedo. Seguramente tuviste amigos allí, porque me contabas 70 días, hiciste amigos que luego no volvieron con vos. Sí, sí, lamentablemente yo perdí seis compañeros. Sí, difícil. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Yo a veces he dedicado para recordar a los muchachos. Siempre me toca un poquito porque los tengo en mi memoria. Te los podría nombrar inclusive, pero se me mojaría un poco la cara en este momento. Me imagino. Sí, seis compañeros de mi sección, que éramos 50, ¿no? Ajá. Sí, y creo que en ese tiempo seguramente el miedo, pero también... Si vamos un poco a la historia, lo que se vivía aquí, cuando estaba, digamos, dándose la guerra en aquel lugar, en esta parte, digamos, del continente, no allá en el medio de las islas, sino que aquí en la Argentina parecía que todo era victorioso, ¿no? No sé si vos estabas al tanto allá, pero aquí se anunciaban con bombos y platillos de que veníamos ganando y que estaba todo súper bien, que la guerra estaba de nuestro lado, o sea, la victoria estaba de nuestro lado, y sin embargo esto no era así, ¿no? Entonces me imagino que esto habrá ocasionado mucho conflicto. Sí, nosotros teníamos como dos campanas, ¿no? Por un lado, lo que decís, el espíritu triunfalista que existía acá, pero por otro lado, nosotros veíamos otra realidad de lo que se decía, ¿no? A veces escuchábamos Radio Carve de Uruguay, con alguna radio pequeñita que podíamos tener por ahí, donde informaban que los acontecimientos que estaban sucediendo, con, digamos, una información diferente a lo que se daba acá en el país. Entonces nosotros estábamos ahí como diciendo, bueno, acá hay algo mal, porque lo que dicen, la información argentina no condice con lo que nosotros mismos estamos viendo, ¿no? Claro. Sí, bueno, en ese entonces, desde el lado de la prensa también hubo una manipulación de la información, ¿no? Inclusive yo creo que lo que es la guerra en sí también, ¿no? Bajo un hecho político, que, o sea, realmente el reclamo argentino es una cosa fundada, ¿no es cierto?, por derecho, por historia, por geografía, por herencia, por un montón de cosas, sabemos fehacientemente que las Malvinas son argentinas, ¿no? Así es. Y hace un par de días la ONU nos ha dado un poquito más de la razón, ¿no?, estrechando la zona de exclusión, pero en aquel momento creo que se usó para una cuestión política todo este movimiento, basado, como te digo, en un argumento sólido, ¿no? Pero bueno, que después trajo todo lo que sabemos, este... Bueno. Sí, sí, son momentos que por ahí para recordar seguramente te traen a la memoria muchas cosas, ¿no? Pero te pregunto algo que quizás no te hayan preguntado, o mejor dicho, en todos estos años muchas personas, no solamente medios de comunicación, porque hace poquito tiempo llegó un archivo histórico, ¿no?, de los soldados caminando, desfilando allí en Malvinas y en una de esas... uno de esos soldados eras vos, que estaba muy visible en la imagen, ¿no?, en estos videos del Estado. Seguramente tanto medios como personas te han preguntado cosas, siempre te preguntan cosas, Carlos. ¿Qué es lo que vos decís que quizás nunca te hayan preguntado y vos querrías contarlo? No, mirá, sí, vos haces alusión a un video que es un documental de la BBC de Londres con España, que después de 14 años de haber venido de allá, un día yo mirando Crónica TV, me veo en ese documental. Tremendo eso. Tremendo, yo dije, ese soy yo. Me puse en contacto con el canal, conseguí las imágenes y la verdad que fue muy fuerte porque nunca había imaginado que me habían tomado a mí o habían registrado ese momento. ¿Vos no viste la cámara directamente? Yo salí saludando a cámara. Ah, la viste, la viste. La vi a la cámara, pero, viste, ni lo recordaba. En ese momento nos habían enviado a bajar municiones al aeropuerto, las bombas y demás elementos para, digamos, trasladarlas hasta el lugar donde las guardaban, ¿no? Así es. Y, bueno, en ese momento fue que creo que el periodista Calzán Segui y su equipo estaban grabando ahí en el aeropuerto y salgo ahí, que fue muy impactante para mí. Así es. Pero, mirá, te cuento una anécdota más impactante todavía que me sucedió el año pasado. Mirá. El año pasado, nosotros acá en Pilar, de donde yo soy oriundo, acá de Pilar, provincia de Buenos Aires, tenemos un complejo museográfico que es el Cenotafio de Malvinas, donde se encuentra el monumento a los caídos en Malvinas, que es una réplica exacta del cementerio original de Darwin en Malvinas. Ajá. Y, bueno, hicieron un acto central acá y me tocó ser el orador, ¿viste? Entonces yo me puse a preparar o a mirar algunos papeles del recuerdo para armar el bosquejo de lo que iba a decir. Abrí una caja que hacía por más de 30 años que yo no miraba, donde decía Recuerdos de Malvinas. Sí. Y ahí encontré recortes periodísticos, fotos y cartas, cartas de mis padres. Te cuento, mis padres me escribieron más de 60 cartas en aquel entonces y solo recibí dos. Entonces, para los soldados que no recibían mucha correspondencia, le recordamos a la gente que nos escucha que no había mail, no existía nada de lo que hoy tenemos. Sí, sí. Le entregaban las cartas que los chicos de las escuelas escribían para un soldado que defiende a nuestra patria. Ajá. Entonces, como yo era uno de esos que no recibía tanta correspondencia, me habían dado cinco cartas. ¿Qué te imaginas que yo leía y releía, no? En aquel contexto. Porque para mí era el único contacto que tenía, digamos, con el continente. Sí. Cuando vuelvo a leer, obviamente con los ojos empapados, veo de una nenita de cuarto grado que me dice, te quiero mucho, estamos rezando por vos, nos vemos pronto. Y un teléfono. De la época, de esa época, claro. De la época. Sí. Y yo dije, sentí la impulsión, digo, voy a llamar. La chica se llamaba Karina Silva, que en ese entonces tenía 10 años y iba al cuarto grado de la escuela de Luján. Claro. Que es una localidad cercana a Pilar. Llamo por teléfono y me atienden. Ya estaba impactado que el teléfono todavía existiera, ¿no? Claro. Me dicen, hola, sí, le digo, quisiera hablar con Karina Silva, que era la chiquita esta que había escrito. Ajá. Dice, no, me dicen, no vive más acá. Ella se mudó. Esta es la casa paterna, pero yo soy la cuñada, si quiere le paso el teléfono. Guau. Le digo, por favor. Me da el teléfono y yo marco. Me atienden y digo, hola, con Karina Silva, por favor. Sí, habla ella. Y Karina le digo, vos no me conocés. Guau, qué momento. Y yo no tengo el gusto de conocerte. Pero hace 33 años atrás me escribiste una carta que me acarició el alma. Y yo solo te llamo para decirte gracias. Del otro lado de la línea, un silencio. Y bueno, con la voz entrecortada me decía, sí, yo recuerdo. Claro, imaginate que esa mujer hoy tiene 44 años, ¿no? Guau. Yo recuerdo, me había como aturdida porque, shockeada por lo que había sucedido, le digo, mirá, le contaban, le conté, ¿no? El próximo 2 de abril yo tengo que ser el orador de un acto central. Me encantaría que vengas, así te puedo dar un abrazo que lo tengo postergado por tantos años. Bueno, conclusión. Ella vino y nos abrazamos, conocí su familia, su madre, sus hijos. La verdad, increíble momento que Dios me regaló. Y por demás motivo, ¿no? No, no, sí, acá estamos todos. Que nos estamos aguantando, mirá, mirá. Qué tremendo, o sea, que pasaron tantos años y aquella carta que te llamó la atención y que parecía como que era simplemente un cumplido. Unos años después se convirtió en una realidad, en un abrazo. Que en ese momento para vos fue mucho más que un abrazo, ¿no? Uf, tremendo. Fue tu conexión, tu tranquilidad también, ¿no? Así que, Carlos Felizola, recuerdo a los oyentes, estamos hablando con un excombatiente de Malvinas, de las Malvinas argentinas, y simplemente para cerrar, quiero reconocer, ¿no? Primeramente, el trabajo que has hecho por nuestro país en aquel momento, en aquellos 70 días. Todo el esfuerzo que tuviste que hacer en una edad tan temprana. Pero hoy la realidad tuya es una familia preciosa que la conozco muy bien, lo sabes bien. Los quiero mucho. Con tus hijos que siguen creciendo, que hoy se encuentran en otro país estudiando y creciendo un montonazo. Y bueno, Alejandra. Y todo eso seguramente es una bendición, como le decimos habitualmente, ¿no? Los que creemos en Dios... Es una bendición que vos estés viviendo este tiempo con tanta alegría y que eso solamente, solo haya sido un recuerdo. No, no, tal cual. Es así. Dios ha sido muy bueno conmigo, Iván. Pasado el tiempo. Yo en aquel momento te dije que yo no entendía nada. ¿Cómo es que yo me planteaba a Dios? ¿Cómo puede ser que yo esté en este lugar? Sí. Pero pasado el tiempo, Iván, yo doy gracias por lo que viví. Por un montón de circunstancias. Como te dije, me enseñó a ser mejor persona. Y nada, crecí. Como reitero, empecé a valorar las cosas que realmente tienen valor. Y para mí se cumple eso de que, viste, en la noche más oscura, el momento más oscuro de la noche es antes del amanecer. Y yo estoy viviendo un amanecer hoy impresionante de la mano de Dios. Muy agradecido por lo que él ha hecho conmigo. Él tenía, sin duda, un propósito. Nada, lo amo con todo mi corazón. Él es el sentido de mi vida. Él cambió la historia de mi vida. Yo podría hablarte o haberme quedado en las cuestiones negativas de la guerra. Que las hay y con creencia. Y muchas. Pero rescato realmente aquello que me benefició. ¿Te das cuenta? Sí. Así que yo no puedo dejar de decir gracias, Dios. Primero porque me diste la chance de sobrevivir a aquello. Porque seguramente Dios ya sabía que nosotros íbamos a hablar en esta mañana. Así es. Así que... Y no podía faltar a la cita. Así es. Así que, no, te imaginas. Soy un agradecido de la vida, Iván. Así es, Carlos. Para despedirnos quisiera que le digas... Ahí del otro lado, vos sabés que estamos llegando a todo el país. Más de casi 50 radios que nos están recibiendo en toda la Argentina. Hay muchos que seguramente estuvieron con vos. No digo en el mismo cuerpo, no. Como ustedes le decían. O grupo, equipo. Sino que en otros lugares. Porque hay muchos, muchos veteranos en la Argentina. Que no la están pasando bien. Yo he conocido casos bastante bravos que hasta el día de hoy siguen con su cabeza puesta en esa época. No hay algo que no se pudo superar. Si vos tuvieras la oportunidad en este momento de que te escuchen, ¿qué le dirías? Y me gustaría que cierres con eso. Sí. Es tal cual lo decís, Iván. No es fácil. Primero, hay que estar en el lugar. No es una circunstancia fácil de sobrellevar. En el lugar, yo creo que eso no se supera. Si no, uno se acostumbra con el tiempo a vivir con eso. Sí. Pero yo te digo mi experiencia personal. Cuando yo estaba allá y como te dije hace un ratito, cada día que pasaba era un día que superaba. Yo tenía muy claro que Dios determina el otorgar la vida y el quitarla. Y eso a mí me daba cierta paz en medio de aquel contexto bélico. Bueno, cierta tranquilidad. Porque yo sabía que si me tocaba era porque Dios así lo disponía. Así es. Para los que hemos vuelto, mi mensaje es buscar a Dios. Que aquello que incomoda el alma por medio de aquel recuerdo tan ingrato, uno tiene que depositarlo en Dios. No hay manera. El ser humano necesita la plenitud que viene de arriba. Así es. Nada, nada puede completar o alivianar eso que se tiene tan profundo en el corazón, lejos de la mano de Dios. Dios es el que tiene que intervenir en las vidas de mis hermanos. Porque decimos nosotros que somos más que compañeros de batalla o de la guerra. Somos hermanos porque esa situación nos hermanó. Pero sin duda la respuesta está en Cristo. Así es. Él es el que gratifica. Él es el que da paz plena verdadera. Eso es lo que me impuso a mí a hablar con tanta naturalidad contigo en esta hora. ¿Te das cuenta? Así es. Yo no podría estar sino de otra manera si Dios no hubiera completado mi corazón o no hubiera acariciado mi alma de la manera que lo hizo. Porque, te vuelvo a reiterar, no es una cuestión fácil, pero con Dios todo se puede. Así es. Bueno, Carlos, yo te agradezco por este mensaje, por este tiempo que te tomás para contarnos a un día nada más de cumplirse un nuevo aniversario, una conmemoración de la guerra de Malvinas. Y quiero saludarte y felicitarte por todo lo que has hecho, como te dije hace un rato, y por estar al frente de todo esto. Porque no dejaste de luchar todo este tiempo y de tratar de hacer algo por aquellos compañeros también. Así que, en este día previo, te agradezco tu tiempo y nos vamos a estar comunicando en otro momento. Muchísimas gracias en serio, Carlos. No, gracias a vos, Iván, por este tiempo, por este espacio. Quiero saludar a todos mis compañeros veteranos de guerra y que podamos disfrutar un nuevo aniversario, esperando aquel día que las Islas Malvinas van a retornar a nuestro país. Así es. Un abrazo grande para vos y todo tu equipo, Iván. Muchísimas gracias. Así pasaba Carlos Felizola, excombatiente de Malvinas, que esta mañana nos está compartiendo un tiempo muy, pero muy especial.